Estamos ready, directamente desde el Pantano, porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. Capítulo 42 de La Junta, King Savage. Ya estamos para grabar un nuevo capítulo de La Junta y la verdad es que tenemos tanta suerte. Es como que lo pensamos y pasa el hombre del minuto. Mira, ya llegó. ¡Sebastián! ¡Qué bien! Con gusto. Igualmente. Con gusto estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la suya. No, la suya, la suya. Gracias por venir, pues. Aquí estamos, pues mire, los cuadritos. Oiga, ha leído bien, ¿eh? Sí, gracias a Dios. ¿Estos cuadritos son después de mantener suyo acá, pues? Ya, pues, sí. Bien, bien, bien. Ese está creativo, sí. Está bueno, ¿eh? Muy bien. Y... Bien, ¿eh? Bien, gracias a Dios, todo bien. Me ha ido súper bien. Agradecido de la gente también, del apoyo. De... de todo lo que está pasando estos últimos meses ha sido, pero... explotado. Yo creo que, por lo menos, llevo unos tres meses así, dándole harto show, dándole harto... eventos, que... música, que música para la gente. Que, no... Full. Cuando venís para acá, te imaginás que... la Junta te iba a llamar un día, ¿no? Sí, no, es algo... era algo así como impredecible, algo que... que yo sabía que... yo decía, yo debería estar ahí, yo tengo que estar ahí, pero quizás no al momento. Pero... vamos a esperar... a ver qué pasa. Siempre el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos, pues. Le quiero presentar a la reina de nuestro programa, pues. Nuestra tenía que, además, fue nuestro último capítulo. Un aplauso batería a nuestro último capítulo, que la rompió. Dándole, dándole, dándole. No, corte. Oiga... Oh, Blanquita. Esta es la famosa, sí. Esta es la famosa Blanquita, pues mira. La de todos los capítulos. Sí. Ah, pero, mi amor, ya. No te pongas pesadillas. Blanca. Oye, es como un pulpo. Pero, mi amor... Quiero darse la película. Qué Blanca. Ya. Ya. Paso. Ya. 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 Uy. Ah, se puso pesada. Hoy día va a haber muchos aplausos, ¿ah? Porque, digamos, es que este es nuestro primer capítulo. ¿Puedo sincerar algo, no? Dele, dele, dele. Este es nuestro primer capítulo, después del festival. Tú tienes que estar en el segundo. Sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Sí o sí, sí o sí. Pero te vamos a constatar, después empezamos a subir los anuncios rápidamente, ¿ah? Es la vuelta a Atenea, ¿sí o no? Sí. Es la vuelta a grabar aquí afuera. Porque hicimos unas juntas de invierno con Bicosí con Atenea, porque estaba lloviendo. Sí, sí, sí. Temporal, trueno, relámpago, cayó nieve. Bicosí lo grabamos el día antes del festival. Ya. Y el hombre del cariño. Sí. No, se puso aquí afuera y nosotros lo estábamos esperando acá. Hijo, yo no puedo acá. Hermano, mañana canto y todo. Y tú dices, ¿qué? Oye, pero tú no fuiste el que moliste. Ay, no. Ay, no. Estúpido. Va faltándole el respeto al tiro que se fue unos días y ya. Contigo estamos volviendo a nuestro set de origen, como siempre. Y además... Volviendo a las raíces. Aparte de volver a las raíces, ¿no es cierto? Después del festival que nos fue a la raja. Así que gracias a la gente por apoyarnos en esa locura de hacer dos Movistar Arena. Para que la gente no nos crea a nosotros. Les crea a ustedes, ¿no? Exacto. Que los artistas se nos pueden llenar dos Movistar Arena. Y porque... ¡Volv! Llegó a nuestro programa. Me mandaron... No, pero esas están duras. Me las mandaron ellos. Mira, con coincidencia este igual me las pasé a comprar allá en la... ¿Dónde? En la Volv. ¿En la Volv? No, pásame la boleta al tiro, te reembolso. No, no. Te reembolso, hermano. ¿Qué locales? ¿Cuál...? Eh... Florida Center. Florida Center. Oye, aquí a mí me mandaron esta foro. Mira que están acá. ¿Y cuáles son las tuyas? Estas son nice tennis. Tiburón. Parecen como un tiburón estas. Qué cortes. No, pero esas tan clásicas. Esas tan clásicas. ¿Sí? Foro en las que le pasaron a Pat Boni para que hiciera la colaboración, ¿o no? Sí. Están, ¿ah? Pat Boni acá. Ah, pensado. Así es que atentos ustedes, ¿ah? Y como si esto fuera poco, Volv, le mandaron zapatillas a la maquita. Saludos, ahí. Ahí está, maquita. Como están las zapatillas. Está como por aquí, ¿o no? ¿Está por aquí? Eso, eso, eso. Aquí está. Bueno, mi sangre. Bueno, mi sangre. Oye, te quiero invitar a unos tallarincitos porque me dijeron que uno de tus platos preferidos eran los tall... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Están cortando los tallarines, hermano? O sea, no hay la hueá más fácil de hacer que... No me dejen en vergüenza. O sea, puta, está bien, pide una paella, ya. Pero bueno, el hombre pidió unos tallarines. O sea, de verdad. Si me están diciendo que juliríamos los tallarines, juliríamos los tallarines. Un cambio. Un cambio. ¿Por qué un cambio acá? Un cambio porque yo siempre he visto los capítulos que ustedes son los que siempre preparan ahí, que traen el platito. Como el hoyo, pero lo hacemos... Pero se hace, pero se hace. Pero se hace. Gracias, hermano. Gracias por entender. Hoy día quise robarme la película yo para ti. ¿En serio? Y yo traje a mi propio chef, que está ahí atrás. ¡No! Chef Alambraza. ¿Primer invitado que trae su chef? Pero el número uno, sí. ¿Número uno? Número uno. Como yo, pues yo también estoy número uno. Entonces tengo que traer al número uno. ¡Número uno! Aquí somos puro uno nomás. Puro uno nomás. Oye, ¿pero este es uno o humo? Porque es puro humo. No, es que se le quemó un poquito, pero... Está haciendo un asado. Está fumándose una cocina. De verdad que... Te voy a cantar lo que nos pasaron los primeros capítulos. Nosotros invitábamos a la gente y hacíamos comida para 20. Y llegaba el invitado con 40. ¿Qué hagan cortos de comida? Entonces, claro, la gente aquí pasó hambre, hermano. Aquí la gente pasó hambre, pero gracias a ti esto no va a ocurrir nada. Así que aquí, para que te gusten. Oh, pero mira lo que tengo acá. Pásemelo, por favor. Yo sé que usted no toma, ¿eh? No, yo no bebo, yo no bebo. Por eso... Pero yo sí. Eh... Sí lo sé, sí lo sé. Sí lo he visto. King Savage no toma alcohol, pero yo sí... Pero ese me dicen que es dulce que ese se toma así. ¿Cómo se toma así? Pasa como agüita. Estáis dando consejos. ¿Vos te vas a tomar más? Ese sí lo he probado. Te has mojado la agüita. Exacto, le te he gustado. Pero como yo sí me tomo una cosita, Eristov dijo que quiero estar en la junta. Un aplauso para Eristov, grande. Chiquillos. Como a usted le gustó este, yo me voy a servir de este. Dele, dele, dele. Es que los de Eristov me dijeron... Tenés que ser real. En este el vaso que se toma, la gente toma en las... Ese es de discoteca. Ese es el vaso de discoteca. ¿Estás bien ahí o no? Sí, dele. Lo más a su gusto lo que usted tome. Pero aquí... No sé cuánto toma usted. No, no quiero que me veáis mal. No, dele color, no. ¿En serio? No haya pensado en mal de mí. No, dele, dele, dele. Yo pienso bien de ti. Yo pienso súper bien de usted. Ya, ya. Anda, pesado. Dale, 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 dale nomás. ¿Cómo está eso? No, pero ¿cómo voy a tomar media botella en el primer bar? Nos fuimos a la chucha. ¿Qué hago esto? Es un vicio. Gracias a Eristov por haber estado con nosotros. Por tu culpa, ¿eh? ¿Usted qué se hace en el teatro? No, yo... Lo que haya, guaguita, bebida... ¿Qué le llamas ahora? Ah... No. ¿Cómo es este programa, ah? No, no. Hace un mes... De cero ha sido. Cero auspicio. Y ahora... Se regodean. Se regodean. Y Sprite. Gracias, Sprite. No, Sprite sí que la queremos. No mandamos ni un cóndoro con esto. Ya, dale, dale. Dale un besito, guay. Ya. De acuerdo. Dale, dale, dale. Nos pasamos de ser pobres... Estábamos bendecidos, hermano. Amén, amén. Ahí estamos. Entonces, nos vamos a comer esta harina. Me estoy nuevamente enchufando. Trajiste el chef. A la tenea le trajiste verdurita. Estamos listos. Para todos los gustos. Estoy con miel esto. Estamos todos bien. Se está tomando su spray. ¿Cuál es tu frase favorita? Alomatón. Esa es mi frase favorita. Alomatón. La que más ocupo. Me cagaste el programa, hermano. ¿No era ponte serio? También ponte serio. Por eso a eso voy. Pónete serio. ¿Qué es lo que Alomatón hay? Es como un abreviado de... Eso me gusta. Está bueno. Bacán. Alomatón. Tírame una frase en un puesto para que ahí como... Tírame como una idea. Oye, ¿sabes qué? Pantano Remix. Alomatón. Hermano. Eso. Duro. No, estoy cambiando la huella. ¿Qué fue eso? Fue un blooper. Estoy hablando hue, hermano. Pensé que la estaba rompiendo y se me está trabando la lengua. ¿Cómo estás? Una delicia. Esto es de mora, ¿eh? Duro. Alomatón. Alomatón. Ah, si te gusta Alomatón. Alomatón. Así, por ejemplo, si uno sale con los amigos, así vamos a comernos a la parrilla número uno del chef. Alomatón. 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 Oye, ¿y cómo es la otra? Ponete serio. Ponete serio. Pero eso es como cuando uno está ahí hablando así como muchas pecadas, muchas tonteras. Más es que ponete serio. Ya. Ponete serio. Como ya córtala. ¿Y por eso te gusta? Céntrate. Oiga, chef. Oh. Ya, jefe. Para que se luzca. No, tú te luziste en mi sangre. ¿Cómo es su nombre? Sebastián. Esto es todo verdad. Esto es todo verdad. No, de verdad que yo a Sebastián lo voy a conocer. Sebastián. Un gusto. Gracias por estar acá. Gracias, Sebastián. 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 La abuela se confundió. Chef. A las brazas. No, espectacular. Se está tirando unos orcitos. Espectacular. ¿Usted irá sus parrillitas a las patas? ¿Cómo es la onda? Sí, tenemos banqueteras. Nos dedicamos a las competencias. Soy el campeón nacional. Me voy a representar a Chile al Mundial de Bélgica la primera semana de septiembre. Oye, los hombres. Vamos, padre. Somos The Real. Si somos The Real. Si somos The Real. Alomatón. 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 Alomatón, hermano. Alomatón. No. No quiero cagarla, pero... Dale, dale tu corte, hermano. Y se van a quedar más tiempo, ¿no? Oye, la teneda es vegetariana. Estamos listos. Bien. ¿Estamos listos? Tengo una tablita para la teneda especial. Oh, no. ¿Estás pensando en todo? No, ya se pasó. ¿Cómo está teneda? Alomatón. Alomatón. ¿Me la robé o no me la robé? No, te la robaste. ¿Me la robaste, hermano? ¿Se la robó el seo o no se la robó? Se la robó. ¿Qué es lo que este? Esa es entrañita con chimichurri. Bueno. ¿Cómo está? Alomatón. ¿Qué circunstancia conociste al hombre? Eh, fue... ¿Se puede contar o no? Sí. Fue... Futuro. Un día me llamó por video de cámara. Futuro fuera de órbita. Me llamó por video de llamar y estaba en la casa de aquí con su señora. Y me dijo, oye... No, pero a ver... Te enredo, güey. ¿Esto fue en el futuro o en el pasado? No. ¿Esto fue en el futuro? No, no. Es un artista. Ah, si lo conozco, Futuro. Se llama Futuro. Él me llamó por cámara y estaba con su señora y él se evita. Ya. Y me dijo, oye, acá te quieren conocer. Pa, 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 te quieren caleta. Pu, bu, bu, bu. Dale pa' acá. ¿La señora era tuya o es Futuro? La mía. ¿Tú sos Futuro? Sí. Dale otro sol, dale otro sol. No, gracias. Ponete serio. ¿Te llamó Futuro? Sí, vos. Me llamó Futuro. ¿Estaba Futuro con su señora? No, no, no. Cevita era. Enchúfate, enchúfate, enchúfate. Perdona, Matías, te vas a tener que evitar, ah. Ahí pega, ahí pega. Ahí pega, Matías. No, tú sales rapidito después. Era Cevita y la señora de Cevita. Y el Futuro me llevaba por cámara. El Futuro, Cevita y la señora de Cevita. En un asado. En un asado, te quieren conocer, te admiran, vente pa' acá. Y fuiste. Sí, pues se dio la oportunidad de ir y fuimos con el equipo, me acuerdo. Y ella me tenía con todo. Yo le dije, pucha, es que a mí no me gusta la carne. ¿Dijiste esa hueá cuando le dije? No, pero antes. El número uno, por mano. Antes, antes, antes. Ponte el genio. Ponte el genio. Ponte el genio. Ya, y ahí con el hombre, me quedo gustando, porque el hombre le pone, le sabe, sabe. No, es que de verdad te pasaste. Por ahí anda el manager. Ah, ¿tienes maneras? Este es el manager. ¿Tienes maneras? ¿Usted es el manager? ¿O la señora? ¿O la señora? ¿O la señora Futuro? Ámbar. Gusto conocerla, le manda saludos a Futuro. Extraordinario la mano de su marido, ¿eh? Muchas gracias por estar también acá en nuestro hogar. Te queremos agradecer que hayas venido a la casa. Y a ti, Sebastián, por haber traído al hombre acá. Se pasaron algo. Gracias a usted. No, compadre, se la mandó. Se la mandó. Oye, ¿cómo han sido estos últimos tres meses? Yo creo que estos últimos tres meses han sido de harto trabajo, harto énfasis, como decimos nosotros, porque se están dando las cosas. Lo que uno antes quería realizar, ya ahora estos últimos tres meses se está logrando, como te dije, harto show, harta música, hartos featuring, harta colaboración internacionales. Cosas que yo... Se vive así como... Sí, pero es porque uno trabaja harto. Entonces, mientras uno trabaja harto, las cosas... Mira, si algo hemos aprendido... ¿Te puedo decir King o no? No, dime el Seba. Seba, ya. Eh, King. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponete en serio! ¡Ponete en serio! ¡Ponete en serio! Seba, yo de verdad que siento que es bien importante porque algo hemos aprendido todos los artistas urbanos que trabajan harto. Sí, sí. O sea, que muchos creen que muchas... Eh, no sé pasarlo bien. Exacto. Pero ustedes trabajan y están en una cuestión que es bien lo que están todo el día con la cabeza haciendo canciones o en estudio. Lo que pasa es que uno como artista, uno vive como en una competencia, si le puede ser así, porque esta es una carrera, van todos a 200, tú vas frenando y te vas quedando atrás. Entonces, tú tenís que darle full full y trabajar harto y eso, pasar horas en el estudio, todo el esfuerzo que he hecho, como te decía, el dejar solo a mi familia, el viajar, todo eso ha tenido la recompensa y la estoy viendo ahora. Nosotros teníamos mucha suerte porque nos habíamos fijado en tu carrera y de pronto te traíamos aquí al programa, estabas número uno en tendencia con Robertito, número uno en tendencia con el mix que hiciste de Pantano. ¿Y cómo ha sido estos últimos meses para ti, como persona así, la popularidad, la fama, los gritos, la gente? Todavía no, como que no asimilo que ya no puedo salir al mall así normal como cualquier persona, que como te digo, yo todavía no me siento así como el artista que tiene que guardarse, que no puede salir, que las fotos, que esto, no. Yo todavía, pum, salgo al mall, voy a hacer mis compras normales, pero es porque todavía no aterrizo de que soy una figura como pública. Mira, yo como artista urbano, como el JC que le dicen, te digo, hermano, que hay que manejarse porque de repente, claro, uno quiere hacer las cosas normales, pero se encuentra con el lote de gente y todo. Hay algunos que lo manejan bien y otros que me he encontrado con colegas que les da hasta crisis de pánico. Sí. Hay gente que se pone nerviosa porque hay algunos que se lo toman súper bien. Claro. Y hay otros que se van para adentro. O sea, yo creo que va lo que uno, o sea, yo siempre de chico quise esto, entonces como que nunca me ha costado, siempre he tenido personalidad, siempre, como decimos nosotros, siempre me la he robado, entonces nunca como que me ha dado crisis de pánico, cosas así, al contrario, yo full con todo. Ya. Oye, ¿y cómo es hoy día casi no poder ir al mall y haber trabajado en el 14? Es brígido, brígido, brígido. Incluso yo todavía paso de repente por los patios de comida y digo, pensar que yo estaba ahí trabajando igual que esa gente que se está esforzando ahí, yo estuve igual que ellos y ahora estoy haciendo lo que siempre quise y cuando trabajaba ahí yo soñaba con hacer lo que estoy haciendo ahora, entonces es brígido. Es paqueo, el paqueo real, pues ese es paqueo real y ahí como que a mí no se me cae el pelo por decirlo, es que yo trabajé un rato, no se me cae el pelo. ¿Trabajaste en el patio de comida? Sí, 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 yo trabajé en un telepizza. ¿En un telepizza? O en un pizzajón, no me acuerdo de los dos, uno de los dos trabajé, estuve como ocho meses trabajando ahí, trabajé normal como cualquier gente. ¿Y qué lo que hacías ahí? ¿Pum? Tiraban ahí las bandejas. Claro, o sea, como... Así es de todo. Repartían, claro, ya este no sé, pues este mes te va a tocar hacer las masas, este otro mes te va a tocar así en caja, no sé vos. Yo busqué ese trabajo porque yo dejé de estudiar. Yo estuve estudiando una carrera y la dejé de estudiar. ¿Qué carrera, hermano? Recurso Humano. ¿En qué curso estabas ahí cuando lo dejaste? Eh, me faltaba un puro semestre. Yo iba a terminar, quise salirme y entonces mis viejos como ellos me pagaban la... Me dijeron, ya estos últimos seis meses págatelos tú nomás, pues tenés que tú vértela, cómo te la solucioné. Entonces, como lo primero, ya trabajé en un... En un comida rápida nomás para salir del paso. Y yo ya estaba haciendo música en ese tiempo y había soltado una canción que igual había hecho ruido, entonces igual de repente yo decía, ya estoy trabajando aquí y me van a verme y todo. Yo decía, ya, pero no importa si tengo que hacerlo. Lógico. Tengo que hacerlo. Oye, ¿y cómo era el tejemaneje ahí, el bandejea, cómo era la cuestión toda? Yo me acuerdo que allá el jefe de local, él también me decía, deja eso de la música, eso... ¿Te decía? Sí, ahora, mira, estoy ahí con el JC. Ya tú sabes. Y él me decía, oye, ¿sabís qué? Estamos cortos de bandeja. ¿Por qué no te vayas a buscar bandeja? Y uno tenía que salir con el traje de la... con las aguas en la cabeza, todo, las aguas en las patas. Había como, en cada esquina del mall, del patio comía, había como un... el basurero. Claro, con la bandeja. Donde se dejaba las bandejas, pues entonces uno tenía que salir y ir a buscarla. De repente tú veías y habían hueones... parados ahí dos horas, porque una bandeja, pum, se la rescatan. Una bandeja, pum. Entonces las bandejas se las peleaban en bichos, como si fueran oro. Y de repente yo venía con bandejas y venía con guas del Burger King, bandejas del McDonald's, así, con cualquier guas que pillara, guas. La guas era rescatar e irme. Pero sí, como te decía, hay gente que se quedaba ahí como en el módulo del basurero, sin moverse, como que tenían personas en ese punto. Y ahí te quedaste cuatro horas, y esas cuatro horas me rescatáis las bandejas y me las traí. Entonces yo decía, ya estos guas, ¿cómo lo hacen yo que rescatar a tu bandeja y quería irme? Es que tú soy inquieto, guas. Sí, yo soy inquieto. ¿Siempre has tenido esta energía, no? Porque tú tenías... Puta, te voy a tirar un piropo, guas, pero de corazón. Tenías una energía así súper linda, guas. Sí, siempre he sido. La gente de energía, ¿no? Pero tú, guas, desde que te conocí, como que tenías una energía que hace incluso que todos los que estamos en el set estén otra onda. Bacá, mi hermano. Porque es la vida de vibración, ¿cachai? Hemos hecho programas... Hemos hecho programas así tranquilitos, divertidos. Hemos hecho programas tensos. Claro. ¿Cachai? O sea, hemos hecho todo tipo programas. Tú tenías, tú, tenías una energía súper linda, guas. Bacá, mi hermano. Sí. Y siempre trato de transmitir eso a la gente. Siempre trato de ser yo nomás. Yo siempre el Seba. Por eso te dije, no me digas King, dime Seba. No me gusta como estar así todo el rato en el personaje. No, me gusta estar así, hacer reír a la gente. Que la gente... ¿Hoy día vino aquí el Seba? Sí, obviamente. No te molesta que tome un poquito, ¿no? No, dale tu corte. ¿Cómo fueron los inicios ahí en Santo Tomás? Hoy me podrían pasar la bebida para que... Sí, por mano. Si es pronto, hermano. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Para que me corte. Sí. Sí. ¿Y este vaso, eso dice lo del Marcian X? Sí, claro. ¿Y cuándo va a estar mi vaso? ¿Cuándo sacamos vaso más? Alomatón, po. ¿Pronto? ¿Alomatón? ¿O...? ¿Cuánto te gusta más? Alomatón. 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 Ahí yo vivía con mi papá y mi mamá. Ahí la pasaron ellos dos. Yo era chico, entonces como yo no me acuerdo mucho, pero... Lo que ellos me dicen es que la pasaron, la pasaron ahí. Le salió la bendición, que le salió su casita, su departamento ahí en Santo Tomás. Y ahí es donde viven ellos ahora, pues ahí es donde están. Mi papá tiene la casa hermosa, la amplió, la dejó, pero maldita. Y ahí yo me crié en San Néstor, pasaje San Néstor. Y ahí fueron como mis primeros rapeos, mis primeras cosas. ¿Cómo te empezó a gustar? ¿Por qué te empezó a gustar? Si escuchaste... Siempre me ha gustado como la vida del reggaetonero, como la vida del millonario, como que... La vida de lujo. Como que siempre me llamó la atención esa... Como esa vida así más lujosa. Y yo veía que acá en Chile, en ese momento, cuando yo hacía... Cuando me gustaba la música, había puro raperos. Entonces como que el que hacía reggaeton... No, era una chala, no. Ese no sirve. El reggaeton, no. Como que el rap estaba... Pero yo no veía ningún rapero millonario, entonces yo decía... ¿Qué voy a hacer rap? ¿Para qué voy a hacer rap? Algo no cuadra. ¿Para qué voy a hacer rap? Entonces yo decía, no, yo quiero andar como allá, como los de Puerto Rico, así, como los de Estados Unidos. Yo de chico siempre me gustaba rapear, 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 rapear. Y ahora después yo empecé a... A introducirme a otros ritmos, como reggaeton y esas cosas. Pero siempre fue rap. Y ahí en Santo Tomás, todo, todo ahí. Ahí rapeando, rapeando. Ahí en el colegio. Yo me acuerdo que hacían... ¿Cómo era ahí en el colegio? Era desordenado, ¿no? La verdad, porque... Es que era inquieto, era inquieto. No podía estar yo quince minutos sentado escribiendo. Tenía que hacer algo, distraer y después volver a sentarme y seguir. Entonces, como esos eran los retos. Oye, que el inquieto, ¿cachai? Nunca fue así como... Que yo le falté el respeto a una profe o cosas. No, no. Siempre era como más el deseo. En el chiste, exacto, en el chiste. Ahora ya... ¿Y tus papás cuando te vieron empezaron a... A cachar la onda por la música? ¿Cómo te apoyaron? ¿Qué te decían? O sea... Mira, para yo contarte, yo vengo de una familia que es evangélica. Va a la iglesia. Mis dos papás siguen yendo a la iglesia. Entonces, para mí igual fue una lucha constante. En yo hacer música, en que mis papás vayan a la iglesia. Porque siempre era una traba, ¿cachai? Yo decía, mamá, voy para el estudio, mamá, voy a hacer esto. Y no, no, siempre que... La música era que droga, perdición, que esto, que esto. Entonces, como que la vida de ellos no era la misma como la que... ¿Cachai? De la música. Entonces, yo creo... Qué loca tu vida, porque en tu casa, tu papá y tu mamá súper cristianos. Evangélicos los dos. Evangélicos y súper esforzados. Claro, mi papá. Habían pasado de su mediagua a su casita y todo. Pero siempre con Dios en el horizonte y todo. Exacto. Y tú de repente salías ahí a grabar. Claro, yo... O de repente mi mamá me veía canciones donde yo hablaba igual así, y me aplicaba choro. Yo tenía un tema que se llamaba No Hablís Maldito. Ya. Que ese fue como mi primer... Hit. Hit. Imagínate, el puro nombre ya era... No Hablís Maldito. Y encima yo salgo ahí de repente con su... Con su tola. Entonces... Mi mamá vio ese video. No, fue... Brígido. Fue... Fue difícil. Fue difícil. Fue difícil. ¿Cómo era la parte simple? El coro que se pegó era... No Hablís Maldito si no andáis así. No Hablís Maldito si no andáis así. No Hablís Maldito si no soy así. Yo soy un gánter desde que nací. Brrr. Ya. Es el alcohol y se pegó. En la pintana se pegó feo. Incluso ahora... Ese fue mi primer tema como... Con dos millones tres de visitas. Es que quizás... Cuando... Sí, sí. No, y tiene su remix. Ya tiene su remix. El remix hizo siete millones y tanto. Oye, pero... Pero ahí... ¿Era local en ese momento? ¿Era un éxito local? Sí, era un éxito, claro. ¿Y tu mamá estaba...? Obvio. Porque decía... Mi hijo está ahí... Rodeado de gente. Encima sale con sus cosas. Fumando y... No, entonces como que... Yo creo que si mi mamá me hubiera apoyado de un principio... Como si me hubiera dicho... ¿Sabís qué hijo? Ya, si es lo que te gusta... Dale tu corte. Yo quizás hubiera estado pegado un poquito más... Antes. No me hubiera... Costado tanto. Si hubiera sentido el apoyo... Claro, es un proceso, obviamente. Es un proceso. Te ha hecho diferente. Obvio. Has tenido tú que sacar afuera... Quizás cuestiones que a lo mejor... Obvio. Se hubiese sentido todo más fácil... Obvio. Hoy día no tendrías tu temple... La perseverancia... La pasión. El respeto por... El respeto por tus padres. Incluso... A lo mejor yo se hubiese picado a chorro... Pero tú... Trataste de mantener... Que fue difícil para mi papá... Porque yo... Incluso yo dejé de estudiar... La carrera por la música... Porque yo le decía... Yo quiero hacer música... Es lo que me gusta... A mí no me gusta estar sentado... Es lo que estoy haciendo... No me gusta... No me llena... No me hace feliz... Entonces yo decirle eso a mi papá... Estar pagándome casi dos... Dos años... Una carrera... Para él fue fuerte... Llegar y decirle... Sabes que... No quiero estudiar más... Quiero hacer música... Quiero hacer cantante... Para ellos fue igual... Fue chocante... Fue bríjido... Tú tenías una barra de un tema... Que es... Con los míos desde cero... Y mi mamá quería que saliera ingeniero... Exacto... Ahí yo la expresé... Como fue la cosa... Mis papás querían... Otra cosa para mí... Igual yo... Al día de hoy... Mis papás están súper orgullosos... De las cosas que estoy haciendo... Yo le dije a mi mamá... Que hoy... Hoy día voy a estar en la junta... Le dije... Y de repente... Me meto al whatsapp... Y me había mandado un mensaje... Dios te cuide... Habla... Las cosas que tengas que hablar... Entonces ahora... Yo me di cuenta... Que ella de verdad... Se alegra por las cosas... Que me están pasando... Por todo lo que estoy... Logrando ahora... Bacán... Si... Bacán... Oye... Y... Cómo ha sido para ti... Bueno... Al lidiar con esto de... De tu mamá... Pero tú también eres cristiano... Si... Yo creo mucho en Dios... Es lo primordial... Yo todo lo que hago... Los proyectos son... También en nombre de él... Para que me vaya bien... Siempre... Todas las entrevistas... Siempre digo que la gloria... Siempre es para él... Porque gracias a él... Yo puedo hacer todo... Entonces... Yo soy un hombre de... Mucha fe... Tú cuando estás estudiando... Te pusiste a pololear... ¿No? Cómo fue tu... Tu pololeo con tu señora... Yo... No... Yo... ¿No te vas a equivocar aquí hermano? No, no, no... Pontejerio... Pontejerio... Esta es la parte que tienes que... Pontejerio... Pontejerio... No... Lo que pasa... Es que... Yo... A la bruja... La conozco... De muy niño... 11 años... Yo creo... 12 años... Nosotros nos conocimos ahí... Después nosotros terminamos... Cuando éramos más niños... Terminamos... Y yo tuve otra relación... Y ya... Pero tú la conociste... De chiva... Sí... El hilo rojo... Ella es mi hilo rojo... Ella sabe... La mujer de tu vida... Sí... Ella es la patrona... Terminamos... Yo tuve otra relación... Con otra persona... Exacto... Chao... Estudié... Y terminé con esta persona... Si no la metas en mano... No... 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 ¿Estás tratando de llevar... Por hermano? Pónete serio... Y la cosa es que... Terminé de estudiar... Y ahí en el camino... Volví a hablar con ella... A retomar lo que dejamos... Cuando éramos... Más chico... Más chico... ¿Y qué edad fue esta... Cuando retomaron? 3 años... 3 años atrás... A mí todavía no me está yendo... Ni siquiera bien en la música... Ya... Estabas ahí... Estabas ahí... Estabas ahí... Estabas ahí rescatándome... Pero haciendo cosas... Luego... ¿Volviste con ella... Ya no estabas rescatándole... Ya estabas ahí... Sí, vos, pero todavía estaba secándome, pero ahí estábamos dándole. ¿Y cómo la conociste tan chico? ¿Cómo tenían un vínculo? ¿Se juntaron en alguna parte? No, 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 lo que pasa, como te digo yo, mi familia como es cristiana... ¿Ya? Ah, no quiero ni pensar. ¿Cómo que? ¿Ella también tiene familia cristiana? Sí, pues sus papás, obviamente, sus familias, pero deja de explicar, no te me adelantís. No, déjame tomar el tío. Dale, 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 te cortes. Es que si ya con tus papás tenías problemas con los suegros, no te quiero ni preguntar, hermano. No, ponte serio, vos. Ponte serio. Como mis papás iban a la iglesia y los de ellos igual, como que en la iglesia nacían de repente como reuniones de jóvenes. Y la cosa es que yo en una de esas juntas la conocí, vos. ¿Vos se la conociste en la junta? En la junta. Y ahí ya en ese tiempo estaba en el Facebook, le hablé al Facebook, le dio su corte, me respondió como a los cinco días después. ¿Le tiraste una... No, le hablé directo. ¿Y un beso o no? Hola, ¿cómo estás? Yo te vi, vos, vos. Nada de iglesia. No, no, al tiro, al grano, al toque. Pero ella se demoró como cinco días en responderle, dándole su corte. Cinco días, no, ha sido una técnica, hermano. Y después yo le ponía, ¿cómo estáis? Bien. Después le decía, ¿pero y qué estáis haciendo? Nada. Ah, buena. ¿Y qué cortáis? Nada. Cacháis ese corte así como que era difícil. Como muy difícil entrar. ¿Pero eso era una técnica o...? No, yo creo que era para hacerlo, ¿no? Sí, ya. Yo sé que está enamorada. Ya. ¿Te estaba teniendo? Sí, me estaba probando. ¿Te estaba probando? Me estaba probando. ¿Tú le decías que me gustaba? Sí, pues obvio. Y ya después con el tiempo empezamos a salir, me acuerdo. Y el problema era que yo igual en ese tiempo hacía mis cosas, ¿cacháis? Igual estaba como bien relacionado con la calle. No la dejaba como de lado todavía. Yo igual a la vista de su familia, yo era en flight, igual era... Yo soy flight, por si lo hay que decirlo. Entonces igual era como de otra onda, de otra... Como que los suegros no te... Exacto, era su princesa, su hija más chica. No. Entonces que venga un WOMF. Sí, no sé, yo también lo entiendo a ellos, ¿no? Entonces... No, no, porque de verdad también hay que ser empático. Obvio, obvio. ¿Y dónde vía ella? Ella vía en la Florida. Era de la Florida y yo era de la Pintana. Para ti eso era igual. Encima de la Pintana siempre salía en la tele de que esto, de... Santo Tomás, Paz de Asesino. No, mal. Todo en mi contra. Y por eso cuando éramos chicos nos separábamos porque ya... No, no podía. No se podía, pues. No se podía, era problema para ella. Más que para ella, más que para mí. ¿Y cómo echaste ahí? ¿Cómo fuiste? Porque ahí hay que tener voluntad. ¿Cómo hiciste para...? No, ahí como tú mismo decís, pues con mi pura... Pasión, convicción. Exacto, exacto. Perseverancia. Yo nomás, ser yo nomás, ya va para allá, dándole mi corte nomás, por favor. Yo supe que para la pandemia se dieron poco, para la pandemia... Oye, ahí está... Se me trabó un poquito, todo bien. Salud. Salud. Pandemia, pandemia. Pandemia, pandemia. Yo supe que para la pandemia se dieron poco. Claro, fue que nosotros empezamos a hablar y no podíamos vernos, no podíamos juntarnos porque estaba el tema de la pandemia, pues entonces era todo virtual, pues era todo videollamada, estuvimos como ocho meses así. Entonces, para mí igual era brillo, igual que locario, entonces igual para mí estar ocho meses hablando, pero fue pura voluntad nomás. Aparte, ella, para la pandemia, a ella se le murió una tía de COVID. De todo el círculo que estaba con ella, como que no se recibió apoyo de nadie y el único que estuvo ahí era Juan. Claro. Entonces, yo estuve ahí, la apoyé, la estuve con ella, pu, 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 pu. No, pero me dijeron que también la familia del Coe era un tema... Obviamente, no, pero yo te digo de gente externa a ella, que era amigo, no sé, a eso voy. Yo era el único como que el que estuvo ahí, pues entonces quizás igual la pilló un poco débil, boom, y me la robé. Conce que no lo veíamos desde hace, desde que teníamos 12 años, yo tengo 21, en ese tiempo tenía 21. ¿No era el año? Cachai, sin vernos, sin nada y después cuando nos juntamos, mira, para hacerte más excepto, me acuerdo que ella había dicho que si iba a hacer la uña no sé a dónde y broma, era para irse, ir a verme a mi casa, o sea, en Santo Tomás, pues igual brígido. ¿Pasión? Sí, brígido, como te digo yo, el hilo rojo. ¿Y de ahí quedaron juntos, quedaron juntos? Sí, y de ahí... ¿Ustedes son papás y en qué momento pasó eso? En pandemia. ¡En la maldita pandemia! Que no se veían tanto, se vieron y... Pebre. Pontejerio, porque... Pontejerio, ¿qué le vamos a hacer? Pero ¿qué le vamos a hacer? Si no nos veíamos, pandemia, pu, pu, pu. Claro. ¿Y tú ya habías echado bien? ¿Cómo se anuncia esta cuestión? No, 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 porque la mamá sabía que nosotros hablábamos. Pero ella pensaba que nosotros éramos amigos. Claro. Entonces más encima, después salgo con la espana que... Estaba embarazada y... ¿Van a ser papá? ¿Y cómo? Ahí te... No, yo al otro día fui a dar cara, nomás, para el toque. Y dije, oiga, ¿sabes qué? Papá, 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 le expliqué todo. Eh... Yo no me voy a hacer el Larry. Dije yo, voy a... A dar cara, nomás, pues... Y... No piense que yo voy a ser así como un papá. Voy a ser presente, todo. Aparte estoy con ella. Es otro corte. Pues ni siquiera es que... Eh... Papá monetario, nomás, que toma pu, pu. No. Presente, dígido. Yo vivo con ella, yo vivo con los dos. Y en ese momento... Te aceptaron, ¿no? Te... O todavía... Todavía no tanto. Ya. ¿Cómo se llama? Para no decir no. ¿Cómo se llama los sueltos? Juan Anitta. Pásame el spray, hermano. Don Juan Anitta. Ay, lo dice así. Miren esta joya. Cabrón. No toma. Trabaja todo el día. Te sabes. Enamorado de su hija como nadie se va a enamorar de ella. Te sabes. El hilo rojo. Hay que creerlo. Hay que aceptarlo. Ya soy así nomás, po. Salud. Salud. Te saqué, ah. Sí, está bien, está bien, está bien. Buenita la historia de amor que tenís ya, ah. Sí, sí, sí. Tenís que cuidarla, protegerla, quererla. Obvio, obvio. Yo siento... ¿Cuántos tiene el hijo? Uno, cuatro. Uno, cuatro, ya. Te trajo la marraqueta, sí, hermano, ah. Gracias a Dios. Te trajo la suerte, va. De ahí, para arriba. Sí, sí. Yo siento que desde que nació el nene, puras bendiciones para arriba. Me fui a vivir solo. ¿Estás viendo solitos juntos? Sí, pues, me compré mi autito. Entonces, como que siento que llegó con la bendición Brigido. Miliano, sí, hermano. Bueno, hay que luchar porque la familia se una y toda la onda. No, no. Yo soy de esos que piensan que la familia es lo primero siempre. La familia es sagrada. La familia se pelea, se cuida. Siempre hay que regalonear a la suegra. Obvio. Don Juan va a ser rudo hasta el final, pero... No, es que los papás son así, papá. No, yo no quiero ni pensar. Tengo una mitraillera aquí, Juan. El primero que aparezca. No, pero ya está todo ganado. Me adoran, me aman, me quieren. Brigido. Pero, aparte, ellos saben cómo soy yo con ella, cómo soy yo con mi hijo. Entonces... ¿Y ayer están viviendo contigo? ¿Tienen su casa? Sí, pues. Un de vida. Teníamos un de, ahí vivimos juntos los tres. Va grande el corte. Incluso, nosotros, ella en el embarazo, ella se fue de su casa, ¿cachóin? A vivir a mi casa, porque a mí no me dejaban verla. Entonces, no teníamos cómo vernos, que la mamá nos dijo, no, yo no quiero nada con él, no quiero que esté aquí, no quiero que te venga a ver nada. Entonces, lo que ella tuvo que hacer es irse de su casa, que fue una decisión importante también para ella, dejar a su familia para estar en mi familia. Estuvimos viviendo en mi pieza todo el embarazo con ella. El bebé nació, juntó unas monedas y yo le dije, ay, que vamos a viviendo solos. Nene, con semanas, un mes, tenía un mes. Y tomamos ese reto nomás y le dimos color y aquí estamos. Se puede, se puede, se puede. ¿Le podemos decir el nombre de ella, no? Sí, obvio. Sí, se llama Fernanda. A Fernanda se la jugó igual. Sí, obvio. Y por eso yo digo, la pienso de repente en hacer guau, andar metido en guau, porque pienso que ella se puso en contra de su familia por estar conmigo, ¿cachai? Bien, entonces... A mí eso lo valoro mucho, exacto. Ella se jugó la relación todo. Sí, porque yo no me moví de mi casa. Lógico. Ella salió de esos estados de confort. Exacto. Para estar contigo, en otra familia. En otra comuna. Cuidar, cuidar la relación y todo. Exacto. No, bonita historia. Sí, bien. Y ahora están juntitos, todo bien. Hay que hacerle canciones, ¿ah? Sí, ya le tengo. Hay unas pales, ahí hay unas pales. Ahora incluso la que sacamos con Robertito, con Arte Elevante también, para la familia. O sea, como te hicimos con Robertito Cortes, siciliano. Siciliano es una mafia italiana que su dicho es todo por la familia y para la familia. Oye, Seda, y bueno, pero además te pasaban cosas porque en plena pandemia me acuerdo que... ¿Cómo decía esa canción? Mami no te... Mami no te... Mami no te es triste. Claro, toma. Encima vas a grabar el videoclip de Mami no te es triste. ¿Qué? Tiene su historia eso, tiene su historia porque más encima a mí no me dejaban salir para pandemia. Entonces, yo te... Me acuerdo que yo le dije a mi mamá, oiga, ¿sabe qué? Voy para la casa de un amigo. Vengo al tiro, no se preocupe, va todo bien, va a estar con mascarilla. Y yo me fui por un video más... Uh, así, ¿no? A Lomas de los Aguirre. Y cayeron los cops. Los... Los señores de la policía. ¿Policía? Tenía 3% de batería. Y yo le digo, están los Paco afuera, me voy a ir preso, yo creo. Le escribo. ¿Pero a Fernanda la mamá? No, pues a ella, si ya estaba con ella. Sí, pues no se sé, pero... Pero no, a mi mamá quién le voy a escribir, sí. No, pero yo sé cómo... No. Y tenía 3% y se me apaga el teléfono y acaso decirle, me voy a ir preso y cuestiones así. Y después, cuando ya pasó todo esto, me dice que ella pensaba que yo me había ido a vacilar con las... Con las modelos del video y todas las... No, claro. Después parezco en el TVN así. No, pero esa... Mi suegra me vea así. ¿Tu suegra? Sí, pues. Y yo así saliendo. Y ahí todavía pensaba que éramos amigos, así como dice ella. Lo vio y dijo, el seo, el pedo, le pasan estas cosas igual. Ah, no, que igual tenías para que los suegros no... Sí, imagínate, yo salgo así y me voy en cana por un video. Fome la presentación, po, po. Faltó que alguien me dijera ahí, pontejero. Pontejero, po, hombre. Sí. Bueno, tenía todo en contra, pero todo salió bien. Oye, me imagino que tu mamá está súper feliz. Se puso súper feliz cuando escuchó cochinaje, po. Te llamó y te dijo, mijito, esto era lo que... Qué letra más preciosa. Esto era lo que necesitábamos. Esta letra era la que necesitábamos. Llámela, Anita. Fue un hit, sí, fue un hit, un palazo. La sacamos fuera del estadio, brígido. Y ese tema igual me abrió puertas a otras cosas. ¿Cómo se le ocurrió cochinaje? Ese temita es de Juliano Sosa. Me acuerdo que estaba en el estudio con Klaps. Klaps es ingeniero de Juliano. Y me dice que el Juli te tiene un tema. Lo escuché y yo le dije, ¿sabés qué está bueno? Montémonos al tiro nomás, démosle color. Le mando las voces ese mismo día y el Juli me dice, oye, mañana tenemos que hacer el video al tiro. Ustedes son tan rabiotos, cabrón. Al toque. Nos cuentan la historia, yo no lo puedo creer. Uno se pega unas pajas para hacer cualquier hueá dos meses. Entonces grabé el video y dos días después salió el EP. El tema ya con puro cover en YouTube. Había pasado las 500, 1000, así en un rato. Y ya después, como al día después salió el video. Ya el video fue brutal. ¿Ustedes qué hacen al tiro cuando viene el...? O sea, nosotros, uno ya tiene oído de artista, entonces uno ya sabe qué va a ser palo. Y yo del minuto cero que lo escuchamos con el equipo, con mi manager, con todo, este es un palo. Y Cochináe, ¿de qué es lo que viene? Este tema ha sido éxito en distintas partes del mundo. Sí, por parte. Hasta en España llegó al número 15, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y en otros países, en El Salvador, en Centroamérica, todo hasta los primeros lugares. Sí. ¿Cómo entienden Cochináe? ¿Cómo...? O sea, yo creo que se dejan llevar por el coro, que vamos a hacer Cochináe cuando te busques la nae. Se deben imaginar que hay que hacer jugar Cochináe en la nae. El auto. Incluso más me han etiquetado de repente, y ponen la música de fondo, y Juan está haciendo sus cosas ahí en el auto. Yo quedo loco. ¿Haciendo Cochináe, claramente? Claro, claro. Yo voy a hacer una Cochináe, y voy a mover esta weá, voy a sacar esta weá acá, y le voy a tirar esta weá aquí. Y le voy a tirar aquí, esta weá aquí, y le voy a tirar acá. Si queréis, tú me seguís, ¿eh? No, yo no soy tan... Que Anita no es esto, ¿eh? Usted es una Cochináe, ¿no? Sí. Pero aquí en la casa no es la nae. ¿Me has acompañado de la eternidad? No. No. Y le voy a tirar un poquito de listo. No. No. Para que le dé un corte dulce. ¿Cómo echarle un berri? Dale, dale, dale. Ya escuché a Matías, que dijo, cuidemos los auspicios, ¿ah? Lo escucharon, ¿no? Ya. No. Es así porque le cago un pancito. Claro, claro, claro. Ejo, ejo. Me va a molde. Es que llevamos las tallas precisas. Acá en el programa, en 40 capítulos, 5 tallas precisas. Uy, dame un poco de spray, weón. Uy, me apreso. ¿Qué es esto? Piña, sa. No, no, me gusta mezclar. ¡Aaah! Esto sale buena aquí. Está igual, hermano. Esto sí que está rico, ¿ah? Está bueno. ¿Y esto qué, eh? ¿Quieres mote? No, mote, hermano. ¡Aaah! Cuidado. No, hermano, aquí nada por la nariz. Somos sanitos. Puro copetite, marihuanito. ¿Una locura, sí? Un hongo. ¡Aaah! ¿Una locura más o menos? Tratemos de no grabar esto antes del pedecito, por favor. ¿Y tú has hecho cochinada o no? A ver, no. Este es bueno para la talla. Uno canta cosas que... que vive, man. ¿Tú has hecho tu cochinada en la nave, no? Obviamente. Ya. Es que uno tiene que estar ahí... a la altura de la circunstancia, ¿no? A la altura de la canción, pues. Se viene el remiso, ¿no? Yo creo que sí. O sea, tiene que ver igual el equipo de Juli, como hay temas de él, él va a ver. Pero se ha hablado, se ha hablado. Pero algo he escuchado que sí, que puede que se venga. ¿Cómo conociste a Juliano Sosa? No, redes sociales. ¿Tú nunca has estado con él, físicamente? No, no, no. No, nunca, nunca. Pero... Para serte más sincero, yo antes... era como... Yo decía quiero grabar con Juliano Sosa. Me gustaría... Me siento que sería una buena combinación yo y Juliano. La O. La O, claro. Y nunca se dio, nunca... Se dio la oportunidad de grabar con él, de compartir ni nada. Y hasta que un día... X se dio y hicimos el nuevo palo. Pero ya llega el momento que lo conozcas, po. Obvio, obvio, obvio. Yo lo conozco físicamente. A mí me lo presentó acá, po. ¿Quién? Acá. El acá. Ajá. Estoy huayando, estoy huayando. Estoy huayando. Estoy huayando. Formando polémica, Julio. No me quiero meter ahí, ¿ah? No me quiero meter ahí. ¿Qué piensan ustedes? Un borro. ¿Ah? ¿Qué opinas de la tiradera? Es que yo no supe qué pasó. No sé el origen. ¿Tú qué opinas de la tiradera? Porque... Espérate. Antes de esto quiero aclarar algo. Porque yo nunca supe qué pasó. No, yo tampoco. El acá güey creció todo. Al final salía como... Otras cuestiones, nada que ver. ¿Por qué fue la tiradera? Nunca supe. No, no, cacho. Yo tampoco, no sé. No. Yo sé que se tiraron, no sé. ¿Pero eso a ti te inhibe, por ejemplo, de hacer una canción con Aka? No. Yo ya hace poco grabé con Aka. Ya. Que viene en breve. Grabé con Juliano. Incluso... ¿Vos imitáis o no? Me dijo un amigo. No. No, sí, güeyón. Si me acordé ahora. No estoy muy porladito. Pero voy imitáis. No. No. No, no, no. No, si tú es mi Tai. Tú es mi Tai a Aka, güeyón. No, a Aka. ¿A quién es mi Tai? Mi Tai Stally. Buena onda, sí, güeyón. ¿Y cómo canta la mitad? ¿Cómo canta? Con Stally nos pasó algo, pero hermanito Stally, vamos a tener una re ancha para estar juntos de nuevo. O arreglamos el capítulo, o nos juntamos de nuevo en otra junta, porque yo de corazón, de corazón, la mejor onda con él. Oye, ¿y cómo es el Stally? ¿Cómo...? Bien. Está haciendo sus cositas. No, pero no. No, si le va súper bien. ¿Pero cómo le imitáis? Ah. Eh... ¿Lo hago más? Sí. De humor, pues. De humor. No, 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 no. No, no. No, no. 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 Es simpático, güey. Es poleto, es poleto. Sí. Qué malo, porque igual yo fico, cuando te cerramos aquí, no fico en la mejor onda. Pero tú le metas de Pailita, güeyón. Ahora me acordé, güeyón. Uy, pero necesito lo implemento. ¿Y qué implementas de Stally? Viste que de repente el Pailita en los conciertos se pone como los coles, güeyón. Sí, claro. Hay que en mi cole, tenemos coles. No, no, no. No, no, no. ¿Otro cole? ¿Nadie tiene un cole, güeyón? Enfóquenlo, güeyón. Pues presta el coles, güeyón. 40 juntas en el equipo, güeyón, y se está cagando con el coles. Nos fuimos a la chupucha, hermano, presta el coles. Aquí imitando a Pailita en algún momento histórico. Ah, pero, mira, préstame ese gorro. Ah, no, este güeyón es profesional. Cagaste, Kramer. Llegó tu minuto final, Kramer. Diste que el Pailita se pone la esta. Sí, sí, güey. Ella es parandulera, lera. No tiene un cárter que no genera. ¿Qué más dice? Que nace con la pera, pera. Mi hermano, Pailita. Mi sangre. Es simpático. Ya, mi amor, sale. Te merece una aparición. Mi amor, de verdad, sí. Hoy se está haciendo la tibia. Se la ganó. Estaba a robarte la Pailita, Kramer. Ahí está. Ahí sí, güeyón. Ahora sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira. Ahí está. Mira. Es casi. Yo creo que te doy tu noche buena. Tu besos me saben a miel. No me hace la piel. Quiero que tú seas, mi amor. Oye, un charau pa' Peluche. Oye, eh. Hablar un poquito del futuro. Porque en los últimos tres meses he pegado muchos palos. La canción de Cushinay se escuchó por todos lados. Tenís canciones ya grabadas. Sí. Va a ir soltando a poquito. Tengo hartas. Tengo hartas canciones grabadas. Tengo hartos featuring grabados. Tengo un video listo con un featuring internacional que lo pensamos soltar ya. No se puede saber quién es featuring internacional. ¿Se puede decir? Sí. Si nos dicen que sí es de... Tengo un tema listo, 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 listo así. Pero ya llegar y soltar es con Noriel. Mira. Ya listo así para soltarlo. Listo con video ya mantelizado. El video hecho todo. Todo, todo, todo. O sea, llegar a buscar fecha. Exacto. Buena igual, pues no. Sí, buena. Ya son los primeros pasos para... Internacionales, pues los primeros pasos internacionales. Y feliz de todas esas cosas que están pasando. ¿Qué es lo más cocinae que ha hecho? ¿Cómo? ¿Lo más cocinae que ha hecho? ¿Lo más cocinae? Sí. Nadie me tenía feo con que me iba a tomar esto, ¿no? Oye, voy a tomar esto nomás. Por favor, hermano. Bueno, ustedes también los queremos. Buenas. ¿No están ahí por casualidad? ¿O sí? No, pero puede ser en cualquier índole. Sí, pues estoy pensando en cualquier índole. En cualquier índole, en cualquier índole. No se han pesado. No. No se han toque. A ver, dame un ejemplo como para yo... Yo no he hecho un poste. Yo pensé que si yo una vez chupé un poste... No, no, no. ¿Pero qué le pasó? No, una vez chupé un poste. ¿Pero así o no? ¿Cómo pasaba bien? Un poste, un poste. De la luz un poste. Porque yo le pegaba el membrillo. ¿Tú comís un membrillo? ¿Cómo eso? ¡Membrillo! 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 El membrillo no se come duro. Se tiene que machacar. La mejor parte donde puedes machacar un membrillo es un poste de la luz. Pá, 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 pá. Dándole, dándole. Y después sal al lado. Pá, pá, pá. Se empieza a mojar aquí. Pá, sal. Pá, pá. El mismo del poste y todo. Y claro. Y me fui al lado, hermano. Y me pegué muy fuerte. Entonces como que empezó a quedar como el membrillo en el poste. ¡Ah! Y se me cae, bueno. Se me resbala. Y abajo arena. Mi membrillo... Es yo pebre. Y lo único que veo, dos pedazos de membrillo en el poste. Pegado ahí en el poste. Y después pensé que se han meado en el poste. Después dije, porque viste que el poste la gente orina. Entonces, pum, y ahí lo chupé. Ganía todo el jugo. Me estoy chupando un poste. Igual era chico. Ay, ay, ay. Era chico, pues era chico. 10 años. Siento que fue cochino. No es cochino. Fue una cochináe. 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 No. Sobrepasé el límite. Sí, sobrepasé los límites. Me puse repugnante. Me puse repugnante. Me puse repugnante. Oye, pásame esto. Porque hay gente que ha hecho muchas cochináes en Chile. Se ha coludido, por ejemplo. Hay gente que se ha robado plata. Ha habido muchas cochináes con la corrupción. Ha habido muchas cochináes en este país. Y yo no tengo por qué decirle a usted como bote. Lo único que le quiero pedir, que bote informado. Nada más. Pero que no le digan cualquier cosa, ni que lo cuente. Usted haga el esfuerzo en la votación más importante de los últimos 40 años. Quizá es la votación más importante en la historia de Chile. Por primera vez, votar todo el pueblo de Chile en una constitución que no escribieron unos pocos. Si no le gusta, bote de una forma. Si le gusta de otra, pero infórmese. Eso es. Vaya a votar, infórmese. Nosotros estamos aquí por inculcarte a ti, joven, que nos estás viendo, que te informen. No te la cuenten. Y en este tiempo, tanta pega y todo, ¿de dónde has estresado? No te has... No, yo trato de... ¿No te polís huevo en el buen chileno? No, no, no. Porque es verdad que... Trato de... De que siempre ya cuando la pegan muchas, tengo mis días libres. Trato de estar con mi familia y ahí... Estar con ellos, sí, pues. No, yo estoy estresado, hermano. Estoy estresado. Si la pega igual estresa. Imagínate que he pasado fin de semana que viajo un viernes a una ciudad. El sábado... Canto ese viernes. Llego a Santiago el día sábado, vuelo. Llego a Santiago ese mismo sábado. Tengo otro show en la noche. Y así estoy. Tanto ahí. Pero igual vale la pena. Vale la pena con la familia. Oye. Y tu señora... Yo estoy estresado, hermano. Estoy estresado. Fui a ir al médico, hermano. Le dije al médico... No, estoy estresado. ¿Qué te recetaron? Así dije. Anda. Penedol. ¿Dónde está la cámara? Esta es la de Rialtzi, po. Oye, pero la güey es buena. ¿Dónde está? Es que un médico primedial fue a una clínica, hermano. De 420 gramos. 20 comprimidos. 20 comprimidos. Penedol forte. Directamente de la Junta Chile. Y mira el logo del laboratorio. La blanquita. Puta, qué bueno, weón. Es romana la blanquita. Penedol que estoy estresado. Para el estrés. A ver, tírate la rima, por favor. ¿Cómo era esa rima? Voy a poner como... Ya, no me voy a decir la rima. Sí, sí, sí. No voy a decir solamente Penedol para tu estrés. No, no, no. Tengo que empezar la del principio. Y eso es lo que no me acuerdo. Ya, po. ¿Me canto todas, nomás? Ya. A ver, si fuera tan fácil, hermano. Si es fácil. Vamos a hacer par de guascochina. Me tomo un jarra de patillos. Te traje una pila. Te miro a los ojos como se expanden tu pupila. Voy a meterte el cajepapa hasta despertar las vecinas. Brrr. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo vires. No le daba como es. Fiesta punk y PBT. Le gustan los bejos estrés. Dime, mami, ¿qué es lo que es? Tengo Penedol para tu estrés. Brrr. Penedolada en su farmacia más cercana. ¿Te gustó la sorpresa que tenía? Sí, buena. Me la voy a llegar. Es que es mi Penedol. Está fuerte. A ver, deja probarlo un poquito. No, no. Usted no toma. Yo aquí no le voy a fumar. Anita. Estoy pulsando en la suera. ¿Quieres tú probarlo un poquito? No, tú sí tomas. Oh, perro. Te robaste la película. Sí. Dos apariciones y te robaste la película. Me llegué a rabia. Oye, ¿cómo se vio Pantano Remix? Un proyecto que igual fue rígido poder concretarlo. No lo se concretó como queríamos, porque nosotros queríamos sacarlo con video oficial. No salió con video, pero está la posibilidad que pueda que salga. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está la idea, está la idea. Pues igual pegó el tiro. Es que era un tema que lo estaba esperando la gente. Lugar que yo iba hoy Pantano Remix cuando. Incluso ese día, el día 10 que lo soltamos, yo estaba en un videoclip y el video era como en una población con mucha gente. Había como 300 personas, yo creo, en ese video. Y todos, oye, ¿a qué hora sale hoy día Pantano, Pantano, Pantano? Y tuvimos como 15.000 personas en vivo viendo el estreno de Pantano Remix. Una locura, una locura, una locura. ¿Difícil convocar a los colegas o ya todos están estivados? No, difícil, difícil. Es que cada uno está haciendo sus cosas, cada uno está trabajando a su forma, entonces yo tampoco soy como de molestar tanto. Si no puede ya no importa, no se preocupe, tranquilo. Entonces no pudimos grabar a los otros artistas que faltaron, porque por eso no salió el video, porque no pudimos grabar a los tres artistas que faltaban. Y ya la gente lo estaba pidiendo, ya le habíamos dado fecha a la gente, entonces no podíamos atrasarlo más. Pero todavía está la idea de hacer el video. Sí está, sí está, sí está, sí está. Si lo difícil es juntar a los libros. Exacto, exacto. Pero nosotros igual que hicimos darle otro al videoclip, la idea era hacerla como que cada uno, como es Pantano, Pantano se refiere barrio, caserío, cada uno grabar en su caserío, cada uno grabar en su población, con su gente, con su... ¿cachai? Esa era la idea. Lo hicimos con Marcianek, lo hicimos con Dracomafia, nos faltó hacer con Jordan, Kree y Elevante. Hay una tinta que nos salió en el remix, ¿por qué pasó? El baile, el baile es mi hermano, ese buen, él sabe, él sabe, va a estar viendo esto, incluso para hacerte más, más exacto, ese día que salió el remix, me llamó por cámara, mi hermano, rompiste, mi hermano, bendiciones, estaba en Arica en un show y me llamó, oye, nuevo tema, lo soltaste, es bacán, mi hermano, bendiciones, eso va más allá de la música, la hermandad que yo tengo con ese buen, va más allá de la música, del artista, de todo eso. Imagínate que yo soy padrino de su hijito, entonces... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Porque él, como decimos nosotros, se topinó, tuvo su problema. ¿Se topinó? Se topinó. Se topinó. Se topinó. Pero él lo tomó bien y me dijo, hermano, si es por tu familia, pa, 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 pa. La gente habla y... no sabe. Sí, porque ustedes son súper amigos con... Ese, como te digo, ese buen es mi hermano. Ese buen es mi hermano. Yo lo conozco, nosotros hacemos música de cuando él no estaba pegado, de cuando yo no estaba pegado. Bueno, se fueron presos juntos ahí, pues. Nos fuimos presos juntos, imagínate. Sí, pues bueno, si me acuerdo que ese video lo digo, se fueron presitos juntos y todo. Conozco a su familia, conozco a su mamá, entonces es una hermandad ya aparte de la música. Oye, Edistoff tiene una barra. Apaga la rutina, prende la noche. ¿Con qué próximo hit vaya a prender la noche? El que yo creo que viene ya a romper sí o sí es... con Noriel. ¿Cómo se llama ese? Se llama Ratatá. Así que... para que la gente lo espere. Para mí igual es... Es emocionante sacar esa canción porque es un logro para mí estar con un artista internacional que yo lo escuchaba, que yo era fan, que soy fan de él. Entonces ahora estar colaborando y sacar que mi próximo tema sea con él. Un corte. Quedo palo. ¿Quedo palo? ¿Otro palo? Te muestro un... Ya. Me voy a mostrar. ¿Dónde está mi teléfono? No. 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 Me voy a tomar esta hueá al seco. No. Igual he visto unos capítulos que hay medio... medio Chamberlain igual, ¿o no? O todo serio. No me acuerdo de ese capítulo igual. Real gimmick es guay. Igual terminaste es medio... Es para la calle, para el barrio lo que uno está viviendo, lo que uno está expresando. Es expresarse. Es contarle a la gente lo que uno está pasando en la calle. La gente entienda, sepa lo que uno vive. Está súper bueno ese contenido que está emitiendo aquí en la Junta porque mucha gente cree que los artistas urbanos cantan algo por quererlo cantar. Y la mayoría de ellos cantan lo que están viendo en la calle. Lo que uno vive, claro. Y lo que uno vive... Uno es intérprete. Y dice, oye, ¿por qué cantan de eso? ¿Por qué muestran eso? ¿Por qué todo? Y es porque lo que está pasando en sus vidas. Entonces, si queremos realmente que eso no se siga cantando, vamos a tener que hacer cosas para cambiar esas vidas. Exacto. Para que tengan otras vidas, ¿no? Exacto. Yo como artista me veo como en la obligación, como mi estilo, de cantar lo que uno vive en la calle, lo que se relata en la calle. Igual a veces uno piensa y dice, puta, es tremendo porque son realidades difíciles. Exacto. Tristes. Me encanta tu historia, hermano, porque él es todavía joven, pero no te da nada, no te cuesta decir, pucha, viví cuando niño en una media agua atrás. Claro. Mis papás son cristianos y yo he tratado de... Porque yo veo en ti que he tratado de también cumplirles a ellos. Obvio, siempre, al cien. Trato de siempre... Yo tengo más hermanos, entonces yo igual trato siempre de ser un ejemplo para ellos. Y hasta el sol de hoy lo he hecho bien. Y mi familia me lo ha demostrado que estoy haciendo las cosas al tiempo. Lógico, porque ya tienes tu familia, tienes tu esposa que quieres mucho. Tienes tu niño de un año cuatro meses. Siempre estás tratando de... Hoy habrá más vida. Sí, siempre estás tratando de hablar de tus viejos. Entonces, pucha, tu historia es súper linda porque tú la has ganado la vida con tu arte, con tu talento. Claro. Pero así todos seguís cantando lo que pasa en la calle. Porque eres de ahí, po. Obvio. Incluso yo ahora vivo en la Florida, entonces igual vivo así como corte condominio. Y de repente igual extraño el barrio, po. Me gusta ir para allá, me gusta ir para donde los míos, de salir, no sé, a comprar y que estén los amigos. Fue uno unos pititos, po. Esas cosas igual extraño. Las barberías allá donde vivo. Yo no hay barbería, no hay nada, po. Entonces, todas esas cosas extraño estar ahí... Me gusta el cuico. Me gusta el cuico, sí. Me gusta el cuico, claro. Pero más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. El equilibrio, la vida es equilibrio. Exacto. Son procesos, ¿cachai? Tienen distintas etapas y eso es lo que hay que entender, po. Si la vida no te... Podés quedar pegada a una pura cuestión. Y de repente poder ir a tu casa, a tus viejos, a tus amigos buscar inspiración. Claro. Oye, aprovecho que te estoy tomando tu segunda Sprite, ¿ah? Para decirles que Daddy Yankee viene a Chile y Sprite, por supuesto, va a estar ahí. Busquen en las redes sociales toda la información. Sprite, en el concierto de Daddy Yankee, va a estar apoyando a Daddy Yankee en todo el concierto. En toda la gira, digamos. En todo el tour. Daddy, Sprite, sé que estamos cerca. Pero... No quiero contar, po. Porque... Se vienen cositas. En Chile Sprite, por supuesto, va a... Darte la oportunidad, lo mejor que ganes un MetaGrid. Ahí investiga en las redes sociales de Sprite. Oye, te tengo un regalito. Tú también. Tú que me regalaste este asado. Maravilloso. Hoy me paré y... Oye... Por eso este programa no puede ir en vivo nunca, ¿ah? No, tú tienes que abrirlo. Viste, viste que yo me pongo cariñoso. Aquí está. ¡Aaah! Pero mira qué lindo. Mira. Ahí está Coscu, el príncipe. Bueno. Tu sueño, hermano, cuando... No, pero... Cuando esté con él, yo le voy a decir. Le voy a decir. Te ponía esta polera, hermano. Sí, obvio. Hay que guardarle cuando estén grabando el temita. Cuando llegue ese momento, usted dice, se decretó en la junta. Y se pone la polera y toda la banda. ¿No había una de esas? ¿Ah? No había una de esas. Está grande la hueá. Está un poquito grande. Es que el invitado original era... Rockini Game Boy. Entonces... Esos hueones vinieron, ¿no? Parece. Igual te traen un regalo. ¿Ocho más? No, ya. Cuando se tenga que ponerse la camiseta para hacer asado... Oye, la hueá... No sé cómo Chucha se pone. No, así no va. Así no va. Ya. ¿Quería igual? Toma un poquito. Toma un poquito. Toma un poquito. Toma un poquito. No, pero parece que así... ¡Aquí cerramos! Bueno, hasta luego. Si yo estoy actual, diste yo. Actuera, ¿qué alguien guay? ¿Cómo puede verlo? No, pero creo que está mal puesto, güey. ¿Cómo Chucha va esta guata? Ahí, ahí, ahí. Eje, eje, eje. Ahí, padre. ¿Pero viste eso que dice o no? No, me emocioné. El JC que le dice en la junta. No, qué lindo, hermano. No me la saco pa' esta, güey. Puta, hermano. Qué lindo. ¿Querés que te la cambiemos esta? Hablando, ¿no? No, pero la ajusta. Sí, tenemos una costurera. ¿Sí? Pero tenemos... Igual con Chorandra, güey. Sí, podemos ser, ¿no? 42 capítulos. Primera vez que nos equivocamos la talla, güey. Regalémosela al guardia de Pailita. El guardia. Oye, ¿y después te hacemos otra chica? No, pero igual me la llevo, me la llevo. ¿Tenemos otra ya, güey? Sí. ¿Estás desconfiando? No. Pones de jeeeerio. ¿En serio? Oye, ponen de jeeeerio porque este es el momento que más me gusta del programa. ¿Te querías pelear o no? Obvio, obvio. ¿Se lo va a dejar? ¿Para mí? Muchas gracias. Tu regalo ahí. Úselo con criterio. Con criterio. Este es el momento icónico del programa. No han querido copiar, ¿eh? No han querido copiar firmando libros, todo. ¿Pero saben cuál es el original? Sí. ¿Le pongo? Lo que queda. Lo que queda. Cuando invitemos a Arturo Vidal, le voy a mostrar tu cuadro. ¿Cuál es el verdadero king, hermano? Yo, po. Ponte jeeeerio. Ponte jeeeerio. Ponte jeeeerio. Ponte jeeeerio. Pónete. Ponte jeeeerio. Los ninjas. Güey. Tú eres un ninja. Güey. Eres del clan. Ahí está, lo vamos a tener acá. Ahí estamos. Grande sea. Oye, lo voy a dejar aquí al tiro, ¿eh? Oye, pero no quiero que este programa se... ¿Qué onda, güey? Tome. Ahí está. ¿Cómo está? Está bueno, ¿no? Te lo voy a dejar. Es más, le tiró los cinco y lo pasó. Oye, no podemos terminar este programa porque tú tenías una barra que dice el cordón que tengo pesa 80 gramos. Y aquí las guas no andan al lote. Ay, va a muerder. Tiene cuánto pesa la barra. Ahí está. No, espérate. ¿Y las pilas? Ah, pero póngale pilas a cosas. No, mira, espérate. Pa' bien se los voy a guardar. No, sino aquí no se... Te perdió. Te perdió. ¿De qué hueás están hablando? Bueno, y cerramos aquí por mano. Bueno, ahí vamos. Chao, un gusto. Un gusto, un gusto, un gusto. Dele, dele, dele. 53, 96. Le quitaba un poco, es que me pesaba mucho. Te pesaba mucho. 54, 12. 58. Ah, ya todo así. Me la pitié el agua. Me la pitiaste el agua. ¿Cómo se te vea bien? No, es que yo no soy malo para el oro, ¿ah? No, pesado. ¿Me puedo poner...? ¿Cómo que cae eso, un hueón? Oye, ¿te gustó venir para acá o no? Sí. ¿Cómo lo pasaste? ¿Todo bien o no? Gracias por la invitación al equipo de aquí completo. No, no, los demás no. Ah, solo dos. Ya. Compadre, gracias por venir. Gracias por venir con su señora, con su familia. Muchas gracias a los amigos de... Chef a las brasas. Estaba usted el J.C. que te dice. Chef a las brasas. Quiero decir muchas gracias al J.C. que le... ¡Oye! Qué bueno, ¿eh? El duro. Muchas gracias. Oye, gracias por venir. Oye, quiero reiterar que tiene un ángel increíble, una energía maravillosa. Ahora no, porque yo no estoy libre. Entonces, me voy a dirigir a ti. Tiene un ángel espectacular, te va a ir espectacular. Gracias por venir con tu señora, con tu mujer, con tu equipo aquí. Maravillosos, grandes amigos ya. Y que lo único que queremos, amigos míos, es que te vaya la raja, que tapís boca, a que tu vida sea luminosa. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias.